A la Madre Cecilia, en la voluntad de Dios, mi buena y reverenda Madre, ahora siento el deseo de mandarle mis saludos de Pascua. Madre mía, que desearle, sé que las cruces la rodean, cuántas veces le conviene pasar tragos amargos que le hacen sangrar el corazón. Me parece que el querido Jesús la rodea de estas penas, para darle la fuerza. Y con voz tierna y amorosa le dice, Hija mía, estas penas dámelas a mí, para que me forme los brazos, el corazón y los pasos, toda mi vida, para poder vivir en ti. Madre mía, son las cruces, las penas, unidas al querer divino, las que forman la materia prima, para poder dar en nosotros la vida a Jesús, el cual llama a nuestra pequeñez a vivir en él y a resurgir en él. He aquí mi deseo, Madre mía. Así que cada pena, cada acto nuestro, sea para nosotros un medio para resurgir en aquel que tanto nos ama. Creo que deseo más bello no podría hacerle, y que le será agradable. Mucho más bajo la lluvia de cruces inauditas y de humillaciones profundas. Las tempestades no parecen terminar, juegue que haga resurgir de las tempestades la paz. De otra manera no se puede vivir. Mi hermana le dice tantas cosas y le manda sus mejores deseos afectuosos. En modo especial, mando mis saludos a Sorremigna. Que forme su perfecta resurrección en el querer divino. Que de cada acto que hace, se sirva para crecer la santidad. Debemos estar convencidas que no son las cosas grandes las que nos dan la santidad, sino las pequeñas que las tenemos en nuestro poder y que sirven como alimento de la santidad. Me encomiendo a sus oraciones, y dejándola junto con Jesús para resucitar. Le beso la mano, y con mil obsequios, unida a mi hermana me confirmo, la pequeña hija de la divina voluntad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!